Yo, 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 yo Esta es la audición por la batalla de freestyle Se supone que buenos raperos hay Pero si mi competencia eres tú mi compadre Por mi madre te lo juro que hoy ya está en Maracay Vas a estar en Maracay, pero este se explica Y rapeando yo si soy es un demente Te voy a ganar aquí delante de tu jebita Y delante de toda la gente y tu jeba que está presente Y jeba que está presente, yo soy contundente Rapeo de un moto que suena a bulldes diferentes Tú dices que vas a ganarme Pero eso no puedes hacer, lo mejor de ese sueño despierte Despierte, es que tú eres burde guy, eres burde tonto, a ti no se te olvida Que vienes para acá, mejor vete para Maracay a audicionar en Caracas, en Caracas no llevas vida Caracas no llevas vida, esto es improvisado, de verdad mi hermano, te lo he explicado Podemos batallar en todos los estados, y en todito va a ser el mismo resultado En todito va a ser el mismo resultado, me importa tu coche y tu madre porque yo a ti te he ganado Yo te acuerdo, yo a ti te había explicado, cuando fuimos para los teques yo te había derrotado Me había derrotado, está hablando este fulano, el estilo que yo he puesto es demasiado bacano Si tú quieres todos los estados, batallamos y te voy a escoger en todo el territorio venezolano Es que rapeando es lacra, y por eso es que rapeando a ti yo te lo explico Este mismo dice que le pone, que se viene para Caracas, pues dice para otros estados, si no sale de algún quito No sale de algún quito, esto queda en tu memoria, te lo juro hermano que yo me llevo la gloria Contrólate y bajale la hoja de euforia, que el que pegue el chito no te va a dar la victoria A mi no le dan la victoria, pero es que rapeando en esto tu nunca tienes purguitud Mejor vete de aquí, váyase con su novia, lo que pasa es que aquí no sabe lo que es actitud No sabe lo que es actitud, es el mio, te lo explico bajo el lío De nada me importa tu actitud, si tu esa actitud no la suples con contenido Con contenido, pero este si le pone, te voy a matar, yo si tengo situaciones Tu dices que no tienes actitud, que no te importa, porque tu única actitud es tener malas acciones Tener malas acciones, te lo claro son fecos, de verdad mi hermano que te lo advierto Tu no eres ni mi enemigo, no hables de acciones, si no andas ni un desplace conmigo Ay mira, este es tu viejo rutina, se va vendiendo yuca y mandarinas Tú no tienes una rima, hermano te voy a matar, ya baja tu adrenalina Ya baja tu adrenalina, tu eres un loquito, rimando contra mi tu eres un carajito Pero como vas a decir que baje la adrenalina, si lo que tengo son rimas, tu estas despegando gritos Yo estoy despegando gritos, lo que pasa es que rapeando, este esta confundido Sabes porque yo estoy despegando gritos, lo que pasa es que tu tienes deficiencia en tus oídos